Yamcha, levántate Levántate, mendigo, Yamcha, no te hagas el muerto, desgraciado Déjame... Sé muy bien que estoy afuera Dijo, sé bien que estás vivo, men No te hagas el loco Tendríamos que patearlo entre todos, a ver si así se despierta el mendigo ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Acá, Karol, el día de hoy estamos continuando ¿Dónde lo dejamos en el episodio anterior? Me encuentro justo en un combate en el que según mis cálculos Cuando yo termine con estos escorias voy a subir de nivel Gokan va a subir a nivel 10, se supone, ya lo veré Pero según mis cálculos sí, ¿eh? Subimos a nivel 10, justo ahora 158 de experiencia y subida de nivel Efectivamente mis cálculos son correctos, acabamos de subir a nivel 10 Y me costó Me costó como no tienen una idea, ¿eh? Pero ahora sí creo que estamos listos para subir Para seguir con el combate contra los Saiyajin Pero antes de llegar ahí les recuerdo como siempre que su like es importante Para que sigamos subiendo la serie de Dragon Ball aquí en YouTube No se olviden de dejar su like, su comentario Compartan los videos con sus amigos, es gratis Gratis Totalmente gratis compartir los videos Dejar su like Compártanlo por ahí por el Facebook Por donde ustedes quieran Y ya saben que entre más likes tiene Pues más rápido subimos el siguiente capítulo Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente No, les digo que sí me costó bastante subir a nivel 10 Así que Tuve que vencir como a No sé, 10 de esos Equipitos de De robots Para poder subir de nivel Pero bueno Un nivel ya Que hayamos subido Creo que ya es ventaja Vámonos con Picoro A ver qué es lo que hay que hacer aquí Deberías marcharte si las cosas se ponen feas Como ¿Por qué? ¿No ves que él es el más fuerte de nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque Si tú mueres Si tú mueres No, también No me va a morir ¿No? Si tú mueres Si tú mueres Si tú mueres No me va a morir Si Si No me va a morir Si Ah Mi No me va a morir Lastimaron el orgullo de Picoro Su orgullo de Picoro Pasaron casi 3 horas Pero todavía no había señales de Goku Chihuahuas 3 horas Picoro 3 mendigas horas Y yo nada más subí un mendigo nivel No puede ser posible Lo sé Picoro Lo sé Lo sé señor Picoro Seguir esperando a Goku ¿Seguro que quieres continuar la historia? Pues sí No manches No hay nada con que subir de nivel Ya le exploré lo más que pude Y no hay enemigos suficientes para subir de nivel No hay nada con que subir de nivel No hay nada Nuevamente leí chusma y mi mente dijo insectos en ese momento. La monda, no sé qué será la monda, pero... Siento que me ofendió. Siento que me ofendió y nada más por eso se mete que le meta unos macencos en la cara. En la pelona. Nada más por eso te mereces que te meta unos buenos macencasos en la cabezota. A ver, ¡ah, caray! Se ataca explotó dos veces, no manches. Híjole, me lo esquivó. Vilmente. ¡Dale! Buena, buena, Gohan. Buena, Gohan. Recarga, Toki. Recarga, Toki. ¡Tómala! ¿Dónde digo? Eso es. Más encasos en la cola, Gohan. ¡Perfecto! Así mero, Gohan. ¿Cómo eres de Gohan? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Soy Gohan el poderoso! ¡Recuérdalo siempre, pelón! ¡Ah, caray! ¡Se puso rudo! ¡Se puso rudo! ¡Me lanza los mismos ataques que yo le estoy lanzando a él, que no manches! ¡No manches! ¡Ya no se le puede hacer nada! ¡Se hizo como inaturdible! ¡No manches! ¡Se hizo inaturdible este compa! ¡Necesito moverme! ¡Necesito moverme! ¡Se está moviendo demasiado loco! ¡Ve eso! ¡No manches! ¡Qué onda con Lapa! ¡Que le parece que ya se le acabó! ¡Se le terminó! ¡Se le terminó, señor Picoro! ¡Es nuestro turno de darle en la cabezota! ¡Me enojo otra vez! ¡Ay no manches! ¡Uuuh! ¡A ver! Va a estar complicado esto. ¡Bien! ¡La tiene un macenco! ¡Pero con eso de que no se le puede aturdir! ¡Está muy canijo! ¿Ahora qué vas a hacer, bendito? ¡Ruptura! ¡Perfecto! ¡Macenco! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No manches! ¡Qué buen ataque, Gohan! ¡Eres la onda, Gohancito! ¡Tú eres la onda, Gohan! ¡No! ¡No! ¡Señor Picoro! ¡Ahhh! ¡Picoro, sé! ¡No! ¡Señor Picoro! ¡Gohan contra Napa Rangua! ¡Gohan contra Napa Rangua! ¡Gohan contra Sai Baiman! ¡Ese! ¡Tamano! ¡Bueno! ¡Picoro-san! ¿Por qué? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! 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 ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¡Señor Picoro! ¡Todos se mueren! ¡Todos se mueren! ¡Unos minutos antes! ¡Cuánto suspenso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claro que lo logró! ¡Es Mr. Don Goku, señor! ¡Mr. Don Goku! ¡Obviamente que iba a llegar! ¡Lo malo es que no sabía la teletransportación en aquel entonces! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! 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 Creo que lo hice bien, eh! ¡En... Creo que lo hice bien, sí! ¡Discípulos en la tor... ¡Discípulos en la tor... ¡Discípulos en la tor... En la escuela tortuga! ¡Tenemos a los tres! ¡Sí! Creo que Puer no es muy necesario en este punto, eh! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién más tenemos que falte poner? Parece que ya los tenemos a todos, eh! ¡De hecho! ¡Venga! ¿Así lo dejamos? ¡Así dejamos esta comunidad! ¡Y estamos listos! ¡Nappa! ¡Ataque con fuerza a Gohan! ¡Pero Picoro se interpone heroicamente! ¡Y muere! ¡No es cierto! ¡No puede haber muerto! ¡Porque... ¡Kamisama sigue vivo! ¡Así que muerto no está! ¡Ah, no! ¡Sí, pero dice unos minutos antes, ¿verdad? ¡Sí es cierto! ¡No vuela más rápido Goku que la nube voladora, insisto! ¡Goku vs Vegeta! ¡Goku vs Vegeta! Yo insisto en que Goku vuela más rápido que la nube voladora, eh! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Así mero! ¿Qué nivel es Goku? ¡Nivel 17! ¡Cómete esa! ¡Cómete esa que Goku es nivel 17! ¡Hombre, nombre, nombre! ¡Con eso ya la hicimos, caray! ¡17! ¡Hombre, nombre! ¡No a... no, no manches, es otro momento Zaaf En el capítulo pasado, chavos, y ahora este. Oficial, aunque quiero ayudar a un hijo, mucho entonces lo dije que enfrentありがとうございます. Aguera, chapa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo hicieron las animaciones como en el anime! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio de planes, nos vamos a otro sitio Así bien fácil, ¿no? La transformación Kaioken de Goku Ya está disponible Válgame Para ello, abre la paleta de transformación con LT RT Y pulsa B A X Y Z 424 Para realizar la acción asignada a cada botón Ok, perfecto Las transformaciones mejoran tus atributos Pero perderás ki poco a poco Ok, típico Eso es típico realmente, ¿no? Lo de que cuando te transformas Ya sea Kaioken, Super Saiyan o lo que sea Vas perdiendo tu ki poco a poco Necesitas estarlo recargando Si no simplemente te transformas Y además Y además te quedas sin ki Nivel 31 Nivel 31 O sea, no hay nada yo que puedo hacer No hay absolutamente nada que pueda hacer yo aquí ¿No hay algún enemigo por ahí como de nivel 20? Ya no les digo nivel No, pues es que todos son de 29 Los más débiles son de nivel... Por allá veo uno Ah, mira, alguien me encontró Nivel 7 No, estás bien débil, mon ¿Ve? No, macho, Goku se los... Gohancito batallaba muchísimo para reventar de estos Pero Goku se los revienta como si nada, ¿eh? No, hombre, para 148 de experiencia Mejor me quedo sentado en mi casa viendo Netflix Oye... No 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 Me transformamos al lugar de Masaya Para ganar experiencia contra Veguete ya Al lugar de la pelea Al lugar de la pelea Digan lo que digan Las animaciones de la cinemática como tal Les quedaron muy giras Muy, 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 muy giras Venga, venga, Goku Poderes máximos E insuperables ¡Came, clame! Hombre ¿De Goku? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mendigo Veguete? ¿Qué estás haciéndome? ¡Toma! ¡Eso es! Y se lo esquivé, ¿no? Según yo, sí se lo esquivé ¿Y se te miró? ¿Qué se te miró, Vegeta? Nada de que se te miró, ¿eh? No sea fuerte ¡Oh, jale! ¡Ah, jale con el Vegeta! ¡Fue de su madre! ¿Cómo? Ahí va otra vez Míralo, míralo, míralo ¡Va otra vez el Vegeta! ¡Va otra vez el Vegeta! ¡Súper ataques! ¿Qué le temas? ¡Chale! Creo que no me equipe el Kaioken ¿Me creerán que no me equipe el Kaioken? Yo también te pego, mira Eso es todo, caray Venga, Goku Tú sí puedes Recarga tu Ki Transformate, por favor Bueno Libera todo tu power Y ahí va Parece que otra vez se enojó el Vegeta Ahí va otra vez No digo Vegeta Pero ¿cómo te transformas tanto? ¿Cómo eres castroso? Bueno, ya me atorbió Hijo de su madre ¿Qué vas a hacer, mendigo? ¡No lo veo! ¡No lo puedo ver! Ok, allá voy Necesito sacar Ki ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me estoy concentrando Por eso estoy callado Porque me queda muy poco Muy poca vida A Vegeta también, de hecho ¡Chet, ya me rompió la! Y a Vegeta también le queda muy poca vida Está ahí un aturdir de ahorita otra vez Joder, se va a enojar otra vez ¿Puedo usar objetos en combate? Volver al combate Ver condiciones del combate No No puedo usar nada de eso Ya me mató Me acaba de... ¡Hijo de su madre! ¡Tacanijo, eh! ¡Tacanijo! ¡Todo, Goku! ¡Todo, si sabes, Goku! ¡Venga! Romperle el... Romperle el... Romperle el... El gálico es el... Lo chido, eh ¡Viene, viene, 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 viene! Romperle, romperle la guardia Aquí es la clave del éxito Se le acabó Se le acabó Vamos a cargar aquí ¡Vamos! 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 ¡Venga, Goku! ¡Venga, Goku! ¡Usted puede, señor Goku! Esta batalla está más complicada todavía que la de Rabbids, ¿eh? Porque tienes que... Tienes que aguantarlo cuando se pone invulnerable Y eso es lo que cuesta realmente ¡Oh! ¿Y luego que no te valen ese ataque? ¿Y luego que no te valen ese ataque? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Les está enojando demasiadas veces consecutivas! Lo verdadero es que cuando se pone así Nada más te puedes mover a lo loco A ver, a ver, a ver si puedes ¿Recargar aquí? ¿Recargar aquí? ¡Tómala! ¡Ah! Bien, con un Kamehameha Le quitamos eso ¡Vale! ¡No me deja recargar mi Kika! ¡A los que saco una mendiga cinemática de eso! ¡Esquiva, esquiva, 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 esquiva! ¡Y esquiva! ¡Bien! Es que cuando está así no me conviene hacerle nada, ¿eh? Lo pardo de todo es que cuando está así ¡No me conviene hacerle absolutamente nada! ¡Ah! Se enoja otra vez el méndigo Pero es que este compadre se la pasa enojándose todo el rato Tranquilo, Vegeta, la diabetes Espírate Ya se cansó Ahora sí eres mía, desgraciada Toma Oh, mendigo Vegeta Mendigo Vegeta, cómo la complica Aquí la clave del éxito Era que cuando está enojado Es mejor no jugarle al vivo Hasta que se canse Si me hubiera equipado el Kaioken A lo mejor le hubiera ganado a la primera Pero más en su animación, caray Se ve muy bien, la neta, eh No sé por qué dicen que se ve fea Si la neta se ve muy bien la animación Conex Hmm… ¿Lápido? ¿Qué es eso? ¿AAA! ¡Ahhh! 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 No, Puzzi. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No manches! Si Vegetta normal estaba perro, ahora imagínate, Chango. ¡Pakemono! ¡Es un paquemono! ¡No manches con el pa... ¡No! ¿Ya tan rápido? ¡Ay, joder! ¡Qué bueno que se lo esquive! A ver, Kamehame ¡Pero dale, Goku! ¡No manches, Goku! ¿De King Kong, Griego? Dejó algo de King Kong, ¿no? ¿No me puedo poner a sus espaldas? ¿Por qué? Ah, sí puedo, mira Es que es más listo que Gohan Es más listo que Gohan, la verdad No, no manches No, aparte no te puedes mover con libertad ¿Por qué te quedas ahí, Goku? Si te estoy diciendo que a la derecha, caramba Mira, 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 mira Eso, ¿ya ves? Se calmó Parece que ya se aplacó el señor Por fin ¡Lánzale el Kamehameha rápido! ¡Lánzale el Kamehameha rápido! ¡No te tardes! Yo apretando el del Kamehameha y no lo lanzaba Así me asusté Eh, bueno Vegeta Chang'o no fue tan difícil Se acabó S A A S Perfecto Con Vegeta fue una A Sí, no, es que está Estaba perrísimo Tendría que haber subido de nivel antes de eso, pero Está canijo subir de nivel Uy, ahí va la Genki-dama Chet Oh, qué buena animación se vio esa, eh Qué buena animación se vio esa Proteína de poder Agua del despertar Excelente Me dieron unos objetazos ¿Y aquí qué onda? Tendría que ir No, me dieron ¿Tendría que ir a la Canehouse? Que se vio tan ¡Lanzale el Kamehameha ¡Lanzale el Kamehameha ¡Lanzale el Kamehameha ¡Lanzale el Kamehameha No, no, sé Ok, venga Ok, venga Lucha de poder contra el príncipe Saiyajin Y otra vez volvemos al disco Al disco duro Es que leí que dice disco destructor El super ataque disco destructor de Krillin ya está disponible Ah, gracias Ah, gracias Volvemos al mundo libre Y saben qué significa eso, señores? Que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like, su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo el canal Muchos likes para que salga rápido El siguiente capítulo Yo por aquí lo voy dejando Y pues nada, ya les dije todo, ¿no? Like, compartan, suscríbanse Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Pum! Te estás en el suelo, voy a Confio, ¡ah, tío! ¡Pum! ¡Suscríbanse Pero, no puede ser ¡Pum! 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 ¡Hu! ¡Hu!